Siendo las 11 de la mañana del día 19 de octubre de 2020, la Academia Colombiana de la Lengua, en sesión virtual, inicia su reunión. Ruego al señor subdirector, al señor secretario, leer el orden del día propuesto. Mucho gusto, señor director. Primero, minuto de silencio por el alma del doctor Eucracio Bernal Dufo, presidente del Colegio Máximo de las Academias Colombianas, integrante de la Comisión de Vocalización Técnico de la Corporación. Segundo, antífono. Tercero, sumo del director, don Juan Carlos Vergara Silva. Cuarto, intervención del individuo de número y tesorero de la Corporación, don Bob Piotrowski. Juan Pablo II, poeta universal. Quinto, comentario del director de la Corporación, don Juan Carlos Vergara Silva. Está leído el orden del día, señor director. En consideración, el orden del día propuesto, pregunto a los académicos si están de acuerdo con el orden del día leído. Aprobado. 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 Muchas gracias, sacadores de ustedes. Doctora Gilberto, continuamos con el orden del día. Bien. Primero, minuto de silencio por el alma del doctor Eucracio Bernal Dufo, presidente del Colegio Máximo de las Academias Colombianas, de la Academia Colombiana, e integrante de la Comisión de Vocalización Técnico de la Academia Colombiana de la Lengua. Iniciamos el minuto de silencio. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Segundo, antifón. Venis, santo espíritus, et tuorum cordia fidelium, et amores tui neis iñen et acere, emite espíritum tun et creabundo, et renois emper. Deus cuicordia fidelium, santo espíritus ilustraciones locusti, dano vineo den santa espíritus recta sapere, et eius iper consolatione gaudei, et Christum dominum nostrum. Amén. 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 Tercero, saludo del director don Juan Carlos de Garacino. Muy buenos días, señores académicos, señores miembros de las academias del Colegio Máximo de las Academias, invitados especiales. En particular, celebro la presencia del profesor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, que nos honra hoy con su presencia, y del señor rector de la Universidad de la Sabana, doctor Otulio Velázquez Posada, que nos acompaña en esta ceremonia, junto con académicos de otras instituciones e invitados especiales. La Academia Colombiana de la Lengua reconoce en la figura de Karol Boitila un hombre universal. Su cercanía a la lengua española desde su temprana edad lo evidencia. Y la constante comunicación desde su pontificado con la obra literaria, con el pensamiento y la cultura universal justifican este más que merecido homenaje en los cien años de su nacimiento. recordamos con alegría y con nostalgia su visita al país, su calidez, su uso del idioma español y su conocimiento perfecto de los matices y de las variaciones que nuestro idioma siempre generó en la mente de Karol Boitila como un recuerdo imperecedero del alma latina en su corazón. Contamos hoy con un orador excepcional. El profesor Bogdan Piotrowski ha sabido compartirnos desde la lengua original, el verso, la voz y la narrativa de Juan Pablo II. Por ello, sin más preámbulos, les cedo la palabra al doctor Bogdan Piotrowski. Muchas gracias, señor director. Gracias por la invitación y muchísimas gracias a todos los señores académicos por acompañarme en esta oportunidad. Desde luego, un saludo muy especial al presidente de la Academia Dominicana de la Lengua y al señor rector de la Universidad de la Sabana. Yo sí tengo varios preámbulos porque primero les ruego excusarme que me voy a mover pero no puedo sentarme por la enfermedad que tuve. Ya estoy superando, me siento mucho mejor, pero esa también fue la razón por la cual no pude asistir durante dos meses a las sesiones de la Academia. Por favor, excúsenme, no era falta de voluntad sino las condiciones de salud. También, antes de comenzar, debo compartir con ustedes algo que siento como mi deber. todas las veces que Juan Pablo II me recibía en Roma me decía diga a los colombianos que yo rezo diariamente por la paz en Colombia. En esos momentos tan agitados que vivimos y con toda la visión de la paz pienso que es de cierto modo un homenaje de gratitud que debo rendir a San Juan Pablo Magno por el interés que tuvo en Colombia. Llegó acá como lo dijo el director como peregrino de la paz. Su estadía es recordada como los siete días blancos y creo que es oportuno para los que creemos en Dios ver en San Juan Pablo Magno al interés profesor de la paz. Realmente Carlos Voitiba Juan Pablo II es un poeta universal. a veces hay muchas paradojas que nos sorprenden y de cierto modo nos dejan inquietudes porque Karol Voitiba comenzó a escribir desde muy joven ya a los 13 años publicó su primer poema en una revista juvenil pero pero de circulación bastante divulgada divulgación divulgada que era sin embargo durante los años de la juventud fue muy prolífero a los 18 años cuando entró a la universidad de acuerdo a las circunstancias de ese momento todos los estudiantes tenían la obligación de ingresar a unos campos de trabajo para colaborar en la reconstrucción del país que se estaba levantando desde 1919 después de más de 100 años de la desaparición del mapa geopolítico y en esas semanas de del campamento Karol Voitiba muchas veces dialogaba con sus amigos interesados en la poesía y la cultura y hacía recitales de esta época no se conserva nada todo desapareció la segunda guerra mundial no se conoce ni siquiera el papá no quería hablar de esas circunstancias como desaparecieron yo quisiera porque el tiempo es breve y la visión de la poesía universal de Karol Voitiba es muy grande porque autor de 27 poemarios que escribió a lo largo de la vida siempre a pesar de sus condiciones de sacerdote y obispo cardenal y papa subrayaba su vocación y ese es uno de los aspectos yo creo que interesantes que por un lado vale la pena ahondar y por el otro es poco conocido porque Karol Voitiba precisamente para cumplir de cierto modo con su condición de sacerdote nunca durante la época del comunismo publicaba sus poemas con su nombre usaba varios pseudónimos luego como papa también suspendió la producción pero antes de la muerte en 2002 decidió volver a tomar la pluma y así hizo escribió el poemario tríptico romano y yo dije esa bendición de traducirlo también quisiera centrándonos en su universalidad subrayar que ya fue traducido a más de 40 lenguas y es interesante precisamente partir con la reflexión sobre la universidad de su palabra con ciertas citas unas pequeñas líneas que apuntó en sus diferentes poemarios respecto a la palabra la palabra poética la palabra filosófica siempre considerando que precisamente la palabra es el gran misterio y aquí precisamente escogí unas palabras que escribió en el 39 escucho las confesiones vespertinas del jardín con la visión del alma pienso en el verbo esa cita proviene precisamente del poemario lobos que vamos a comentar más de cerca y sé que con la palabra entenderé derribaré o yo mismo caeré muerto en redondo otra cita percibirás el mito gótico de la palabra en la gloria divina luego y la palabra del padre es el enamoramiento el más alto milagro de los ojos todopoderosos las visiones de la humanidad guarnecida con la carga y esta asombrosa verdad de la palabra que es el amor y la liberación precisamente de los años de la juventud cerramos con la cita la palabra del padre es el enamoramiento anhelos en las palabras de la humanidad amén en los años 50 en varios poemarios escribió porque en ti tiembla tanta gente radiografiada por el resplandor de tus palabras las palabras eran sencillas a mi alrededor como ovejas mansas es verdad que no es fácil medir la profundidad de las palabras cuyo significado les fue difundido por él para ocultar el amor de antes en el 61 por ende las palabras no serán llanas sino estarán llenas las acompaña un sentimiento de brillo en el 61 también escribió y constantemente y constantemente debajo de la superficie de las palabras se siente el fondo para apoyar el pie en él en el 66 año muy muy especial porque se celebraban mil años de cristianismo en Polonia no conozco las palabras más antiguas cuando regreso a los registros aún estoy lejos de las palabras vivas llenas de hálito y del sonido del hombre histórico en el 74 la venación es la palabra del señor y la palabra del pueblo la palabra la que responde a un legado que no niega la existencia es del 75 y en su último libro hay muchísimas citas no voy a enumerarlas todas pero por lo menos unas el misterio del principio hace junto al verbo emana del verbo el verbo la eterna visión y la eterna expresión como si el verbo fuera un umbral tras el cual vivimos nos movemos y existimos el universo fue creado con el verbo y al verbo regresa cuando pensamos precisamente en todo ese espectro de los matices que dio carol voltiva juan pablo segundo a las palabras y a la palabra vemos precisamente todo un universo que precisamente reconfirma que es poeta universal yo quisiera precisamente hablando del poema logos señalar solamente algunos rasgos característicos de su poesía que precisamente reconfirman la universalidad de su creación en la primera línea del poema el yo poético manifiesta la circunstancia de su elaboración escucho las confesiones despertinas del jardín no cabe duda de que es un acto de contemplación el poeta está inspirado por el paisaje porque lo aprecia con los ojos de la fe lo interroga buscando en él un significado más profundo de acuerdo con la tradición cristiana del arte el joven carol tenía 19 años percibe en todos los elementos del jardín que se despliega delante de él la belleza de la revelación por medio de todas las palabras que componen el poema el yo poético va tomando conciencia de su posición en el mundo creado en este contexto cada imagen adquiere valores simbólicos y toda su iconografía tiene que ser interpretada a la palabra a la luz de la palabra a la luz del verbo se crea una relación de apertura hacia el exterior con el fin de ahondar en la reflexión y promover la actitud de la introspección cristiana todos sabemos cuál importante es el mío poético en la tradición de la poesía lírica podríamos comentar muchas cosas pero solamente una pequeña anotación carl runner define al hombre como el oyente de las palabras y el hombre responde a la palabra de dios con la oración de este modo se crea el diálogo entre el creador y el hombre es interesante ver precisamente también en esa en ese pequeño verso en la primera línea del poema el aprecio del paisaje porque eso tiene sus consecuencias también muy importantes el paisaje desde luego es alusión al paraíso tan anhelado por todos hasta los no creyentes quieren vivir en condiciones de paraíso pero por otro lado es muy concreto esa pequeña imagen marca precisamente la relación que hay entre el la tierra interesante igualmente subrayar en estas primeras palabras el valor del tiempo porque tiene su significado por el impacto que crea las confesiones son vesperginas es decir ocurren al final de la tarde para cerrar el ciclo del día con la noche que cubre con su oscuridad el paisaje e impone sus efectos de inseguridad inquietud tristeza nostalgia quizás hasta la confusión surgen los cuestionamientos sobre el retorno esperado del sol del sol y de la luz por analogía el sentido de la existencia dentro de su grave e inquietante misterio el epíteto vespertino se repite en varias de las siguientes estrofas y por eso quiero subrayar ese valor del tiempo en la estrofa segunda leemos el poeta susurra la oración vespertina pide el alcance gótico de sus pensamientos suplica por la palabra del milagro para que se abran las puertas en el tiempo con el fin de poder escutar en los minaretes las rogativas vespertinas en la belleza infantil y puede escuchar el mito de la palabra durante esta cena la del cordero el tiempo apremia no voy a desplegar el comentario sobre el tiempo pero precisamente quería subrayar lo importante que es en toda la poesía de Karol Vojtiva desde la poesía juvenil hasta la de sus últimos momentos de la vida la profunda reflexión existencial y precisamente su pensamiento sobre la persona cuando asume la expresión del yo poético no se limita exclusivamente a él mismo desde luego la tradición exige que habla en nombre de la humanidad de todos nosotros también hay un elemento sorprendente en la estrofa sexta y que es un motivo que me parece vale la pena también mencionar la palabra es el verdadero enlace entre el cielo y la tierra tanto en su dimensión espiritual cuanto en su dimensión material física en este sentido voltiva concibe la palabra como un obelisco que es una de las primeras y más bellas construcciones monumentales que fue capaz de elevar el hombre palabra el obelisco elevado de himnos y maldiciones un obelisco fuerte de eterna duración la arquitectura de la palabra herida corresponde a la comunicación con dios y se materializa por medio de la roca labrada su solidez física propende a insinuar su firmeza espiritual arraigada profundamente la verdad aunque la palabra igual que el obelisco tenga que soportar las inclemencias del tiempo en definitiva se realiza cabalmente porque proviene de la eternidad y en ella se realiza silencio la palabra tiene poderes infinitos y a veces es capaz de enfrentarse a los otros poderes que enaltecen o destruyen sin embargo el yo poético quiere usar la palabra para responder a su verdadero objetivo y su única fuente ser cantor de la gloria divina del amor el motivo del obelisco puede tener múltiples interpretaciones podría ser la representación de la iglesia recordemos que delante de las basílicas romanas viergan estos monumentos egipcios pero también la representación puede significar la comunicación de los fieles con dios e igualmente el conjunto de todas las oraciones que eleva el cielo al cielo el pueblo de dios es conocido también como el elemento arquitectónico monumental desde la antigüedad y en el egipto de los faraones este monólico cubierto de jeroglísicos estaba vinculado al culto solar y adornaba las entradas de los templos de ra después sigue las consideraciones muy complejas a veces detalladas sobre el obelisco porque todos sabemos como también hasta en la cultura laica oculta ese importante puesto del inicio en el obelisco veo que me extendí un poco y habría muchos otros rasgos tradicionales como leyes poéticas prácticamente en la poesía de canon voltiva que deberíamos indicar pero me parece que el director también preparó unas palabras y el tiempo es corto y quisiera terminar con algo que también hacía poetas universales las profecías me acuerdo como si fuera ayer yo estaba en roma investigando en la biblioteca del instituto Juan Pablo segundo que se creó para recopilar toda la documentación sobre su pontificado y aprovechando precisamente el semestre sabático que lo otorgó la universidad de la sabana estaba encerrado prácticamente hasta bien tarde y en un momento leyendo y volviendo a leer la poesía de Carlos Vultiva descubrí que hay palabras proféticas y dije bueno es algo más que grave mejor olvidar pero días siguientes seguía descubriendo esas profecías hasta que llegó un momento cuando dije no eso ya me vuelve a atormentar tampoco es inconveniente y lo consulté me dijeron pues pregunta al mismo papa que opina sobre aspectos proféticos de su poesía así así el papa dijo si el profesor piotrowski considera eso profecía es su responsabilidad cuando publicé el libro pensamientos de luz que son como pensamientos de oro sin embargo sin embargo a mí parecía el título más oportuno pensamientos de luz porque es más espiritual el oro nos amarra a lo material y consideraba que los pensamientos de luz precisamente en el año cuando se creó se crearon los misterios de luz del rosario era mucho más oportuno y por esa razón quisiera compartir con ustedes también ese aspecto de la poesía universal no leo todos solamente algunos soy parte tuya estoy en tu inspirado a corte el alma en el alma me levanto oh señor para besar tus pies en la melodía del mundo vestido con un manto blanco para ser ridiculizado él el vocero autorizado de las multitudes muy fuerte es verdad fue ridiculizado organizaban protestas en contra lo acusaban de comunista de derechista de radical de todo él él seguía su camino y ahora de 1939 los anteriores eran del 38 con su triple corona salió delante de su pueblo llevando en servicio la palabra suplicante triple corona papa señor yo soy David hijo de isaí soy hijo de piast tú me ahorrarás la señal escucharé tu ritmo piast era el fundador mítico o legendario más bien de nuestra nación y para terminar ordenaste esperar y durar en el poder aunque me doblabas con el peso en las penas y la lucha de la larga noche antes de que resplandece el incendio de la aurora a mí esas palabras me estremecieron porque provienen del poema artista escrito en 1939 y recuerda precisamente esa imagen al papa de los últimos días muchísimas gracias por su atención y como me advirtió el director media hora espero que lo cumpla muchas muchas gracias señor director señor director doctor bogdan muchas gracias el profesor bogdan piotrovsky ha realizado un recorrido no solo por la palabra como leitmotiv de la obra poética de carol boitiba sino a la vez ha penetrado en la voz poética de juan pablo segundo desde su juventud hasta su edad madura con ello podemos afirmar la vocación literaria de boitiba y la reflexión lírica que acompañó su proceso de creación literaria las sombras del atardecer y su encuentro con la noche más resaltado en su poesía nos conecta indisolublemente con la noche oscura de quien fuera uno de sus maestros inspiradores san juan de la cruz la naturaleza ocuparía como lo ha señalado bogdan su yo poético que nunca abandonó el jardín de las caminatas con su padre y que le llevaría a plantear sus magníficos consejos sobre el cuidado del planeta y de ese mundo natural que tanto amó y sintió como amigo a la manera de francisco de asís las figuras de su poesía como el carbón encendido y la llama nos reviven la memoria de la llama de amor viva en la penumbra medieval del siglo de oro que marcó la escritura de juan paulo segundo entremezclado con la voz de los rapsodas y la vena teatral que siempre le acompañó desde su juventud hecho que le permitió crear en las tablas escenarios con voz poética y dramática que plasmaron su visión de la palabra un sello de esta conexión con el teatro lo afirma nuestro académico en un escrito hace unos años sobre las poesías de boitila decía el profesor bogdan uno de los rasgos más importantes de la poesía de carol boitiba que es a la vez uno de sus aportes más significativos a la lírica universal es la teatralidad de su creación el teatro siempre ha sido vehículo de ideas que circulan en la sociedad y se concretan en las representaciones dirigidas a los espectadores a su vez la lírica desde sus orígenes es sonora y acuida a la voz como lo hace el teatro en la versión boitiliana la poesía a través de su clara intencionalidad de ser recitada crea el espectáculo por medio de las imágenes que transmite el declamador y que se despliegan como escenas imaginarias hasta aquí la palabra del profesor nos recuerda también el profesor Piotrowski en su disertación de hoy un mensaje que recorre no solo la voz poética de boitiba sino el académico que nos regala su sapiencia literaria la máxima que la palabra la lengua es un sistema axiológico y que en ella nada es gratuito todo tiene sentido y valor en una alusión a otra figura de la poesía de carol boitiba el ave fénix podemos no solo valorar su simbología religiosa sino que va unida a una tarea que calladamente elabora el poeta como alquimista de la palabra cual es la de acrisolar el fino metal de su inspiración para tallar con la orfebrería de su corazón el poema final de su carrera infinita resalta en esta estupenda disertación sobre la obra poética de carol boitiba el profundo conocimiento de bogdan piotroz traductor por antonomasia de su obra al español y fiel a lo segundo presentando su cátedra en la universidad de la sabana al evidenciar la sensibilidad de crítico literario y fiel conocedor del estro poético y de la vena lírica propia del poeta boitiba es así como quisiera recordar también algunas palabras del mismo profesor bogdan cuando al referirse a las primeras poesías de carol boitiba señaló cito desde las primeras intervenciones de juan paulo segundo el mundo percibió que este papa revelaba otra sensibilidad y hablaba otro lenguaje mezclaba la poesía con la filosofía e invitaba a la reflexión sobre el ser humano y la realidad circundante se centraba en los valores que consideraba fundamentales para responder al llamado de los tiempos sin embargo si conocemos la evolución del pensamiento y de la creación de carol boitiba vuelve a decir que sus ideas de madurez continuaron los planteamientos que había concebido con anterioridad y que muchas de sus ideas de madurez se perciben desde su juventud podríamos hasta aseverar que los versos que los versos escritos en la juventud le sirvieron a Juan Pablo II como una especie de taller lingüístico y literario lo que se reflejó con los años en la fuerza de su arte poética y especialmente en el lenguaje de sus homilías cierro la cita hoy hemos sido testigos de ese desglose del oficio poético de Juan Pablo II que desde sus versos de juventud ha visto un horizonte que con el tiempo fue añejando un vino lírico que alimentado por la fuerza de la palabra y de la conexión con la realidad del mundo fue entregando año a año gotas de ese vino polaco elaborado en casa de manera artesanal las lomas que rodean el monasterio de Bielaní muy cerca de Cracovia son fiel testigo de esta noble tradición la mención a San Juan de la Cruz en la obra del Papa no refleja solamente un préstamo de la temática del gran místico español sino que nos recuerda el tema de su tesis doctoral de teología en donde sus conocimientos teológicos se imbricaron indisolublemente con la subida al Carmelo o la noche oscura en una filigrana léxica en donde la voz de San Juan y la de Carol Boitiba se van entrelazando en un nudo argumental espléndido que no sólo permitió adquirir un título en el pontificio Ateneo Angélico sino que marcaría su voz pontificia durante sus años de profesión sacerdotal como bien lo señalan Marek Gilisti y Robert Bosnick quienes nos dicen desde la perspectiva señalada podemos concluir que las obras más tempranas de Boitiba tienen que ser tratadas como paradigmáticas para toda su producción literaria tanto desde la perspectiva material como formal eso quiere decir que en su tesis doctoral y en sus poesías encontramos la clave de la interpretación de toda su vida y obra en este sentido el periodo de Badovici y de Cracovia tiene que ser visto como una verdadera fuente de sus enseñanzas también de las que caen bajo el periodo de su pontificado aún más el núcleo de su visión filosófica y teológica puede ser encontrado por primera vez en la primera etapa de su vida y obra al tratar de describir lo más esencial en esta visión boitiliana hay que enumerar entre sus importantes momentos sobre todo una profunda e inquietante conciencia de la necesidad de la vida mística para la vida espiritual este eje místico forma parte de lo más esencial de su pensamiento y de la heredad que nos dejó hasta aquí los autores mencionados para concluir este comentario quisiera recordar las palabras de Juan Pablo II en su carta a los artistas a los que con apasionada entrega buscan nuevas epifanías de la belleza para ofrecerlas al mundo a través de la creación artística decía Juan Pablo II no todos están llamados a ser artistas en el sentido específico de la palabra sin embargo según la expresión del génesis a cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida en cierto modo debe hacer de ella una obra de arte una obra maestra es importante entender la distinción pero también la conexión entre estas dos facetas de la actividad humana la distinción es evidente en efecto una cosa es la disposición por la cual el ser humano es autor de sus propios actos y responsable de su valor moral y otra la disposición por la cual es artista y sabe actuar según las exigencias del arte acogiendo con fidelidad sus dictamen específico por eso el artista es capaz de producir objetos pero esto de por sí nada dice aún de sus disposiciones morales en efecto en este caso no se trata de realizarse uno mismo de formar la propia personalidad sino solamente de poner en acto las capacidades operativas dando forma estética a las ideas concebidas en la mente pero si la distinción es fundamental no lo es menos la conexión entre estas dos disposiciones la moral y la artística estas se condicionan profundamente de modo recíproco en efecto al modelar una obra el artista se expresa a sí mismo hasta el punto de que su producción es un reflejo singular de su mismo ser de lo que él es y de cómo es esto se confirma en la historia de la humanidad pues el artista cuando realiza una obra maestra no sólo da vida a su obra sino que por medio de ella en cierto modo descubre también su propia personalidad en el arte encuentra una dimensión nueva y un canal extraordinario de expresión para su crecimiento espiritual por medio de las obras realizadas el artista habla y se comunica con los otros la historia del arte por ello no es sólo historia de las obras sino también de los hombres las obras de arte hablan de sus autores introducen en el conocimiento de su intimidad y revelan la original contribución que ofrecen a la historia de la cultura creo sin temor a equivocarme que hoy el profesor Bogdan Piotrovsky ha confirmado la coherencia entre estas palabras sobre la vocación del artista y la obra y vida de quien hoy celebramos como poeta universal muchas gracias excelente disertación del director bueno quisiera para terminar darle la palabra al doctor Bruno Rosario Candelier presidente de la academia dominicana de la lengua y director del Ateneo Insular maestro de maestros que nos ha enseñado con su palabra con su magisterio a acercarnos a la poesía como lo ha hecho magistralmente el profesor Bogdan y dada la presencia en esta sesión del profesor Bruno Rosario no quiero desaprovechar la oportunidad sin antes cederle la palabra para dar clausura a la sesión académica de la academia colombiana del día de hoy profesor Bruno tiene la palabra bien decía que admiro la exégesis valorativa que ha hecho Juan Carlos Vergara de la interpretación estética y espiritual del profesor Bogdan Piotrowski y en primer lugar quiero destacar la valiosa intervención de don Juan Carlos con una profundidad admirable con un conocimiento cabal de la técnica literaria lo que naturalmente no me sorprende por la hondura que él tiene sobre la palabra la hondura de conocimiento que tiene Juan Carlos sobre la palabra como lexicógrafo de nuestra lengua y naturalmente como experto filológico y gramatical y entonces al tratarse de un autor como Carol Boistila magistralmente interpretado por don Bogdan Piotrowski que es un conocedor profundo de la de la creación poética y teológica del ilustre de su ilustre compueblano porque esa es la gran satisfacción de Bogdan que es compueblano que nos era compueblano bueno sigue siendo coterráneo del gran Carol Boistila y entonces eso naturalmente ha motivado el conocimiento que él tiene el estudio que él realizó sobre la creación poética y teológica de quien fuera elevadísimo pontífice de nuestra iglesia católica me llamó la atención la vertiente interpretativa hecha por don Bogdan Piotrowski en la que matizó de una forma magistral digamos los aspectos sustanciales de la creación poética de Carol Boistila que es un modelo Carol Boistila es un modelo de creación es un modelo de creador de poesía mística a nivel mundial uno de los grandes creadores de la lírica mística contemporánea es la obra de Carol Boistila y desde luego el entronque que hicieron que han hecho sobre la vinculación con el pensamiento este digamos piadoso de San Francisco de la Cruz la vinculación que hizo con la inteligencia sutil de San Juan de la Cruz pues es admirable porque ciertamente confluyen en la lírica de Carol Boistila confluyen esas dos grandes glorias del pensamiento cristiano en la cultura occidental y sabiendo que Carol Boistila asimiló la cultura de su pueblo que es como estudioso de la teología y como teólogo en sí y como un gran teopoeta de la lírica mística pues nos ha dado una enseñanza profunda a través de la palabra que él la asumía como una expresión simbólica de la sabiduría sagrada que tan altamente tan hondamente similar a él por la santidad que lo distinguía una santidad que se expresaba en ese amor profundo hacia la humanidad una santidad que se expresaba en esa identificación profunda con la palabra en la que él se identificaba con la postura de Heráclito de Éfeso quien nos enseñó que mediante el Logos recibimos una dotación sagrada como la calificaba el mismo Heráclito de Éfeso cuando hablaba del Logos y Carol Bortilla se identificó entrañablemente con esa con esa concepción teológica y poética de la palabra en una conexión profunda altamente simbólica y mística de un significado digamos revelador trascendente esperanzador como era su teología una teología de la esperanza se cifraba en el amor a la humanidad mediante el amor a la palabra y mediante el cultivo de la lírica que tan hermosamente enalteció mediante la creación poética quiero entonces felicitar a Bogdan Piotrowski por esa hermosa ponencia sobre Carol Bortilla quiero felicitar a Juan Carlos Vergara por esa magnífica inspiración de invitar a Bogdan Piotrowski a hablar de Carol Bortilla y por supuesto agradecerle inmensamente me siento altamente honrado con haberme invitado a estar presente en esta hermosa sesión de la Academia Colombiana de la Lengua de tan ilustre prestigio en más de 100 años de existencia como la primera Academia de la Lengua Española en Hispanoamérica y en el mundo después de la Real Academia Española enhorabuena pues a todos los académicos colombianos presentes en esta sesión y muchísimas gracias reitero con honda gratitud con devoción singular hacia vuestra academia y hacia ustedes y hacia la cultura colombiana yo siempre he dicho que Colombia es el país más berraco de América como dicen ustedes por muchísimas razones y es naturalmente un modelo para nosotros en tantas manifestaciones del arte del pensamiento de la creatividad y de la humanidad inmensamente agradecido por participar con ustedes en esta hermosa sesión de la Academia Colombiana de la Lengua gracias infinitas muchas gracias a usted por habernos acompañado y obviamente agradecer a nuestros invitados especiales al señor rector de la Universidad de la Sabana que nos acompañó y a todos los académicos que hoy nos honraron con su presencia y tuvieron el acto generoso de su presencia para celebrar la palabra que creo que es lo que hoy hicimos deleitarnos en el banquete de la palabra y reconocer en el logos nuestra razón de ser como académicos una muy feliz tarde y doy por cerrada la sesión del día de hoy muchas gracias a cada uno de ustedes de la palabra de la palabra de la palabra Gracias por ver el video